Bernardo, este ha sido tu segundo encarcelamiento bajo la dictadura por Tega Murillo. Primero estuviste en el viejo Chipote, en el infiernillo, en la cárcel Modelo, ahora en el nuevo Chipote y también en una celda de castigo en la cárcel. Así es. Gracias, Carlos. La verdad es que te agradezco muchísimo. Es un gusto encontrarnos acá de nuevo, ¿verdad? Como así mismo, agradezco a Dios, en primer lugar, porque es como una persona creyente y de fe. Siempre tuvimos la fe que Dios iba a hacer el milagro. Como acabas de decir, agradecemos también a muchísima gente que ha estado, como en tu caso, siempre pendiente de nosotros, siempre en la búsqueda de la liberación de cada uno de nosotros. Y así muchísima gente, como de la diáspora, nuestras familias dentro y fuera del país, haciendo lo que fuera posible desde su trinchera. Así que estamos altamente agradecidos. Y también a la iglesia, que también ha estado dando la batalla espiritualmente, ¿verdad? Eso nos ha fortalecido muchísimo a nosotros. Desde adentro, pues nosotros también dimos la batalla espiritual, porque siempre estuvimos muy conectados, ¿verdad? En mucha oración. Y al final, pues, dijimos, Señor, que sea tu voluntad. Si su voluntad fue que viniéramos a dar acá, pues acá está un milagro hecho realidad. ¿Cómo viviste esta segunda cárcel? La primera fue muy dura, ¿no? El viejo chipote, el infiernillo. Y ahora también estuviste en una celda de castigo. Sí, es lamentable saber cuánto odio ha manifestado la dictadura contra mi persona, ¿verdad? Y asimismo, pues, con otras personas. Pues, porque tuvieron otras personas que también estuvieron en celda de castigo, ¿verdad? Tal vez un tiempo menos que el que yo estuve. En mi caso, me estuvieron más de 14 meses. En realidad, las condiciones en esa celda son demasiadas complicadísimas. ¿Qué es una celda de castigo en el chipote? Una celda de castigo es donde te tienen aislado, ¿verdad? Que solo ves las cuatro paredes a los lados, concreto arriba, concreto abajo. La puerta donde uno entra es una lámina donde solo hay una ventanita que puede ser menos que esto, ¿verdad? Donde allí pasan los alimentos. Pero también nos tenían con esa ventana cerrada, o sea, totalmente aislados, sin poder hablar con los demás presos. Y en caso que cualquier preso quisiese hablar y lo encontraban hablando, entonces era castigado y se metían también con la alimentación, que eran el castigo. A veces con la asistencia médica, o sea, entre otras cosas que siempre nuestra familia estuvo pendiente llevándonos como la bebida, el agua. Entonces, cosas como esas las quitaban como medidas de castigo y depresión. Y siempre había alguien que estaba al frente de la puerta diciendo no debes de hablar, baja la voz. No te dejaban rezar, no te dejaban orar. Obviamente lo teníamos que hacer en silencio. ¿Cuántos meses estuviste en esas condiciones? Catorce meses. Posteriormente, cuando yo veí que me estaba informando cada día más, entonces tomé la decisión, lamentablemente, de declararme en huelga de hambre, porque ya no soportaba en esas celdas adentro. El servicio higiénico tiene como respiración y entonces uno absorbe la suciedad. Entonces, obviamente eso me estaba complicando demasiado. Entonces, últimamente dije yo que si haga la voluntad de Dios me declaré en huelga de hambre. A los tres días, pues suelteramente y gracias a Dios me sacaron de esa celda de castigo, ya una celda con un poco de mejores condiciones. ¿Te interrogaron? ¿Te acusaron? ¿Qué te preguntaban en los interrogatorios? Bueno, en realidad creo que los policías que me entrevistaron les hace falta mucho profesionalismo y algunos, aunque hayan pasado por la universidad, pero tristemente actúan de una manera como ignorante. Pero lo que demuestran ser, obviamente son activistas políticos partidarios, porque eso es lo que hacen cuando tratan de alguna manera decir el Frente Sandinista es bueno, el presidente es bueno, el buen gobierno, como ellos le llaman. Nosotros le diríamos de gobierno. Entonces, no puedo ver como un policía profesional investigando a una persona de cuestiones que supuestamente pretendían darse cuenta. En realidad, lo que nos preguntaban siempre, porque he escuchado a muchas personas, siempre es que fuiste a hacer a Estados Unidos, posteriormente fuiste a pedir sanciones. Entonces, cosas que en realidad nunca sucedieron, como por ejemplo, cuánto es el financiamiento que te ha dado Estados Unidos, a quiénes vos estás apoyando con ese dinero, qué pretendías hacer con ese dinero o qué hiciste. Entonces, siempre nos ven como una cuestión de que en realidad no había una sola entrevista que no nos preguntaran preguntas relacionadas con Estados Unidos. Cuando a usted capturaron, eras uno de los precandidatos de la oposición a la presidencia, estaba en ese proceso. El objetivo de este encarcelamiento, entre otras cosas, también ha sido anular la competencia electoral y encarcelar a todos los líderes políticos. Así es. Yo creo que Ortega se venía preparando desde hace mucho rato para perpetuarse en el poder y crear un partido único, que es lo que ha venido demostrando que últimamente, aunque su propia base también se ha desbronado, como le llamamos nosotros, pero aún así él continúa empesimado por sus pantalones, por sus pistolas, mantenerse en el poder sin importar cuál sea el costo político que tenga que pagar, y estar pasando por encima de los derechos humanos de cada uno de los nicaragüenses, que de alguna manera hemos venido denunciando las violaciones de los derechos humanos. Entonces, eso es lo que ha demostrado. Obviamente, lo que hizo fue quitarse la competencia, porque él sabe que no tiene simpatía con el pueblo y enfrentarse a unas elecciones que nosotros las iba a perder, y efectivamente lo que hizo fue encarcelarnos para no tener competencia. ¿Por qué decís que se está debilitando la base política del sandinismo, de Ortega? ¿Estás hablando de la base campesina o la base también en las ciudades? Fíjate que yo diría más bien en las ciudades, porque la base campesina muy poco ha existido, y obviamente, por ejemplo, en los territorios donde yo vivo, eso se decepcionaron hace muchísimos años por, como tú sabes, la ley de expropiación que hizo para expropiarlos de nuestras propiedades, los campesinos, para construir el supuesto canal por Nicaragua. Obviamente, desde ese entonces hemos venido demandando la reivindicación de los campesinos, y obviamente ellos también fueron parte, se llevaron la peor decepción desde ese entonces, y ya a estas alturas, pues obviamente, ya estaban desencantados, ¿verdad? Pero lo que sí se ha visto, como por ejemplo el caso de algunos funcionarios que han desertado y han tenido que emigrar a algo otro, les tocó también la cárcel, ¿verdad? Entonces, se ve probablemente que muchos funcionarios, que a pesar de que algunos necesitan su trabajo, pues se mantienen porque obviamente necesitan llevar los alimentos a su familia, es entendible, ¿verdad? Ojalá que por mantenerse allí, pues no tengan que cometer errores, como muchos los han cometido por el fanatismo, ¿verdad? Como es cometer delitos de lesa humanidad. Pero sí se ve en el rostro en algunas personas funcionarias, que en realidad están comprometidos, porque en realidad no tienen de otra manera cómo sobrevivir, se entiende, pero también hay otras personas que son muy fanáticas y esas son las que se han encargado de los delitos de lesa humanidad. En tu primer encarcelamiento saliste de la cárcel como resultado de una amnistía o una autoamnistía que el régimen impuso. Ahora ha salido excarcelado, desterrado hacia Estados Unidos. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Cómo te enteraste de que eso podía ocurrir? Bueno, en realidad nunca lo supe, ¿verdad? Antes. Es más, el día que nos llegaron a sacar, llegaron como a eso de las 11 de la noche, con la ropa que nos habían pedido a nuestras familias que nos llevaran. Y nos pusieron la ropa, nunca nos dijeron para dónde íbamos ni qué iba a pasar. Posteriormente nos montaron en los buses y dijeron, no pregunten para dónde van porque ni nosotros sabemos. Entonces, desde que salimos a la carretera norte, nosotros dijimos, es una mala señal. Posiblemente se les ocurrió trasladarnos al infiernido de nuevo. Pero posteriormente, cuando íbamos al frente del aeropuerto, veímos que ya los buses agarraron hacia la derecha, entraron por detrás del aeropuerto. Entonces, nosotros dijimos, es buena señal. Buena señal porque, aunque fueran que nos deportara a nuestro país, al menos era buena señal salir del infierno donde nos tenía metido. Obviamente, para nosotros es un sentimiento bastante encontrado, ¿verdad? Obviamente nos alegra salir de la cárcel, pero también causa mucha nostalgia, pero también saber que nos haya deportado de nuestro propio país, que haya tenido el abuso, un abuso más de autoridad para hacerlo. Pues, obviamente, es nuestra patria. Nunca debimos de haber sido deportados de nuestro país. Y aunque para él no existimos, a nosotros no nos interesa que él sepa que quiera o no quiera. Pero hay más de 6 millones de nicaragüenses que saben de que somos nicaragüenses y que saben que nacimos en esa patria y que el patriotismo, ¿verdad? Lo traemos en la sangre y lo hemos demostrado. Los demás compañeros de liderazgo del movimiento campesino que estaban presos en el Chipote, no sé si había otros en otras cárceles, ¿tuviste algún contacto con ellos en la cárcel o te reencontraste con ellos en el avión? Fíjese que en el caso de Pedro Mena, solo estuvo nada más el día del juicio porque nos pusieron en el mismo juicio juntos. Esa vez fue la única vez que lo veí. No lo volví a ver hasta que lo veímos en el avión nuevamente que ya veníamos para acá. En el caso de Don Freddy's, al menos lo divisé pasar como algunas tres veces, pero nunca pude estar cerca de ninguno de ellos. Nunca pude compartir con ellos, intercambiar, absolutamente nada. ¿Cómo ves el futuro, tu futuro, como excarcelado por segunda vez, el futuro de la dictadura, el futuro de Nicaragua? Bueno, el futuro de Nicaragua creo que en estos momentos, desgraciadamente, se está dependiendo de una... pues supongo que hay una negociación y el resultado de esa negociación posiblemente es lo que yo creo, estamos acá. ¿Verdad? Entonces, esperamos de que esa negociación se mantiene, me imagino, ¿verdad? De que en realidad vaya por un buen camino para que podamos lograr la democratización de Nicaragua y la libertad de una vez por todas para nuestra querida Nicaragua. Que podamos regresar por nuestras familias, podamos regresar porque amamos Nicaragua y, por supuesto, que parte de la solución del problema es que nosotros, como nicaragüenses, se nos debe de regresar nuestros derechos humanos y constitucionales dentro de nuestro propio país porque es la patria que nos vio nacer. En tu primera carcelada saliste con otros también excarcelados políticos a la lucha política. En este momento has tenido tiempo de pensar en cuál es tu papel, no sé si del movimiento campesino. Bueno, en esta ocasión, como puedes ver, estamos recientemente, hemos estado más pendientes de la documentación para la legalización acá en Estados Unidos, ¿verdad? Al cual agradecemos muchísimo, ¿verdad? Por habernos, no solo abierto las puertas, sino también haber hecho posible de alguna manera que nosotros estemos acá en libertad. No hemos tenido mucho tiempo para poder hablar de política porque, obviamente, también nuestra familia es prioridad en estos momentos, nuestra salud, que es lo que, obviamente, necesitamos, como decimos, cargar las energías, ¿verdad?, para continuar. Pero lo que sí estoy seguro es que desde mi trinchera voy a seguir luchando por la libertad de Nicaragua. Desde mi trinchera voy a seguir junto al pueblo, ¿verdad?, porque es un pueblo humilde que necesita, ¿verdad?, que sigamos unidos en una sola voz por la libertad para que podamos lograr la democratización. Y, por supuesto, que uno de mis anhelos, obviamente, ha sido la reivindicación de los derechos de los campesinos, no solamente para que se respeten sus derechos humanos y constitucionales, sino para que también podamos disfrutar muy pronto también del desarrollo que debe llegar también a esos territorios, a pesar de que estamos en una circunstancia bien complicada, pero vamos a seguir junto a ellos para que eso sea posible. ¿Cómo te sentís, Magardo? Físicamente, emocionalmente, psíquicamente, la cárcel deja heridas, deja secuelas, se te ve bastante delgado. Sí, de hecho, pues, como puede ver, es notable. Bajé 81 libras, ¿verdad? Pero aún así, pues, Dios me ha dado la fortaleza, pues, no tengo mayor problema de salud, ¿verdad? No soy hipertenso y, pues, me siento hoy más que nunca fuerte, ¿verdad? Gracias a Dios, pero también sentirnos con ese gesto de abrazo, ¿verdad? De la diáspora de muchísimos nicaragüenses, como he dicho, siempre de fuera, de adentro del país, orando por nuestra libertad. Así es que no nos sentimos solos y el único que, en realidad, no nos quiere, obviamente, es la pareja, que ya sabemos que son los que han venido tomando estas barbaridades. Así es que, de alguna manera, yo quiero aprovechar para agradecer a Dios, en primer lugar. Quiero agradecer también a la Iglesia, que de alguna manera, valientemente, se expusieron, ¿verdad? Para, de alguna manera, seguir anunciando y denunciando. Al final, muchos de ellos, les ha tocado, como el caso de Monseñor Álvarez, que lamentablemente todavía sigue en las mazmorras. Lo condenaron a 26 años de cárcel por supuesta conspiración. Imagina que todo el mundo entero sabemos de que los líderes religiosos no están aspirando al poder. Lo único que ellos están haciendo es su trabajo como hijos de Dios, llevando el pan del saber a cada uno de los ciudadanos y nunca están metidos en cosas que nos están tratando de involucrar, que todos sabemos que es mentira. Como se pudo demostrar y se va a seguir demostrando, de que siempre hemos sido inocentes y que nosotros le hemos demostrado a Ortega que somos personas pacíficas. Y lo que nosotros hemos tratado de olvidar, y no se va a olvidar, evitar que vuelva a pasar las tristes historias que hemos venido heredando de hace décadas, verdad, como ha sido guerras, derramamiento de sangre que trae tanto luz y dolor, que es lo que nosotros hemos tratado de evitar. Y así nos hemos expuesto de alguna manera, con nuestras manos limpias, verdad, decirle al frente a un armado con armas de guerra, vulgarmente, ofendiéndonos, humillándonos. Y nosotros hemos dicho que queremos la paz, no queremos violencia, queremos heredarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, las nuevas generaciones, una Nicaragua en realidad en libertad, que haya democracia y que ellos puedan disfrutar de esa libertad y que no tengan que pasar por esta desgracia que hemos pasado y hemos venido. Porque igual las generaciones anteriores han venido pasando por este sufrimiento. Nos ha tocado a nosotros y no queremos heredarle y queremos incluso hacerle el llamado, por qué no, a los mismos trabajadores del Estado, verdad, que hagan conciencia y no continúen privando del futuro a su propia familia. Porque como va el país, obviamente, con una economía totalmente colapsada, pues qué futuro les puede esperar a su familia. Y aunque ellos en este momento tengan sus alimentos, pero qué va a pasar cuando sus familias necesitan ir a la universidad, necesitan también tener familia, tener hijos y cada día las oportunidades son más o menos. Entonces, de esa manera están enterrando el futuro de sus familias. Yo creo que es momento que piensen con la cabeza de que no está bien lo que están haciendo y que lo que a ellos no les gustaría que les hagan, no deberían de hacérselo a nadie. Como nosotros lo hemos demostrado, verdad, por el hecho de ser defensores de derechos humanos, no queremos que a nuestra nueva generación en el espacio de lo que nosotros estamos pasando. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.